El pica picario, el pica picario, dale, dale, dale. El pica picario, dale, dale, dale. El pica picario, dale, 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 dale. El pica picario, dale, 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 dale. El pica picario, dale, dale. El pica picario, dale, dale, dale. ¡Fero, fero, 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 fero! El pica picario, dale, 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 dale. ¡Cara! ¡Luchi! 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 ¡Susquita! 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 ¡Gracias! ¡Para, para! ¡Gracias!